Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar, de tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí como la hierra y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aún cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Todo me huele a ti Mi espalda, mi pecho, mi pelo Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aún cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí Todo me huele a ti Aunque estés lejos de mí El olor se adhiere a mi piel Sí, todo me huele a ti Todo me huele a ti Y es que nacimos el uno para el otro Como el hilo y la tigera Como el fuego y la madera El olor se adhiere a mi piel Todo me huele a ti Voy viajando en mi carro por la carretera Y con solo pensar en ti Tu olor me llega El olor se adhiere a mi piel Y con solo pensar en ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Música Porque estás lejos de mí, todo me huele a ti Que se me llenan todos mis momentos Con tu fuego y pasión que me queman por dentro Porque estás lejos de mí, todo me huele a ti Eres como magia, eres como fantasía No sé qué has hecho con mi vida No sé qué has hecho con mi vida